Back in ETV Hola amigos y amigas, acá estamos una vez más en Balcon ETV al Paraíso Hoy desde el balcón del Hotel Fauna les quiero presentar a Matías Tuber y el Trajín con la canción Florecen Florecen, crecen y desaparecen como las hojas de los árboles que brotan y en otoño se desnudan para un baño de invierno como las emociones y la gente nace, crece y muere Florecen, crecen y desaparecen como las lágrimas de un niño que en su rostro se deslizan transformándose en dos tiempos en sonrisa como los pensamientos y la gente nace, crece y muere y a veces parecen largas y a veces parecen cortas y a veces parece que se acaban y es que se transforman y a veces lo sientes bueno y a veces lo sientes malo pero lo más cierto es que la vida nunca se equivoca y a veces lo sientes bueno y a veces lo sientes malo Florecen, crecen y desaparecen como un imperio que en su tiempo reina y con los años quedan solo ruinas como las emociones y la gente nace, crece y muere Matías y el trajín Permiso, me voy a poner por acá, ahora sí Matías, cuéntame un poquito cómo nace esta convocatoria con el trajín ¿Cómo se forman ustedes? Bueno, yo hace unos buenos años ya estoy haciendo canciones desde el 2010 más o menos y en eso de querer hacer que suene como uno se lo imagina empecé a reclutar a mis amigos músicos y fue así como tras varios años de afinamiento se llegó a esta formación que es Matías Tupper con el trajín que es Sebastián Gárate en las percusiones Francisco Aragona en el contrabajo y el bajo eléctrico también y Cristian González que no nos pudo acompañar hoy en el piano, teclados y así fue Oye, y yo como hace un año y medio que los conocí con un disco que se llamaba Matuso ¿Estoy bien? Sí, correcto Exacto, ese fue el primer disco que yo saqué como solista Ese disco no fue con el trajín propiamente tal sino más bien que fue con invitados con muchos invitados había nueve músicos en escena hartos percusionistas vientos y distintos instrumentos siempre en el contexto de la música latinoamericana y después afinando cada vez más como el propósito que es que ahora estamos trabajando en formato cuarteto que es el que te conté recién Oye, y cuéntame sobre un nuevo disco cuéntale a los seguidores de Balcony TV algún nuevo disco que viene en proyecto Bueno, efectivamente estamos pronto ya a lanzar nuestro segundo disco que se va a llamar El viaje inmóvil Ese disco lo van a poder encontrar ustedes en Soundcloud en Spotify, en iTunes en Portal Disk, en los portales donde se descarga música y en esos lugares principalmente Bueno, entonces ahí como Matuso, como Matías Tupper, como el trajín por todas las redes sociales Matías Tupper y el trajín, así lo van a encontrar Entonces, así chicos, nos encontramos con Matías Tupper y el trajín acá directamente desde el balcón de la terraza del Fauna agradeciendo a Estudios Mute que nos hace el sonido para que todos en conjunto hagamos Balcony TV, Valparaíso Muchas gracias de la derecha de la derecha de la derecha CC por Antarctica Films Argentina